Buenas tardes, gracias. Buenas tardes chicos, mi nombre es Susan Saúl y soy directora de Comité de Científico. Continuando con las elecciones del club, hoy día estamos en la segunda sesión. En esta oportunidad contamos con la doctora Lucy Cedillo. Bueno, el tema que vamos a tratar es pregunta de investigación. Hablaremos sobre los puntos importantes a considerar, en lo que demos en mente, a opinar y por qué estamos. Y bueno, empezamos esta vez con la doctora Lucy Cedillo. Ahora, ella es médico cirujano egresada en nuestra facultad, es investigadora en el Instituto de Ciencias Biomédicas, es investigadora de Renacid en Scopus, tiene un diplomado en Salud Pública y Metodología en Investigación. También es miembro del comité de editor de la revista de medicina de la Universidad Ricardo Tama. Bueno, sin más alargar más la presentación, voy a darle paso a la doctora Lucy Cedillo. Muchas gracias Susan, buenas tardes con todos. Es un gusto estar nuevamente compartiendo una actividad académica con la Sociedad Científica de Estudiantes de Medicina, o CEMUR, de quien también, quien les habla, se formó y salió. Muchas gracias por la confianza y bueno, voy a pasar a explicar en esta oportunidad todo lo que tiene que ver con un adecuado planteamiento y formulación de la pregunta de investigación. A ver, Susan, sí puedo compartir pantalla, ¿verdad? Sí, doctora. Vea clic donde dice presentar ahora y le aparecen dos opciones, para la pantalla o para el frente de la ventana del... Ok, a ver... Ok, a ver... Ok, y le aparecen dos opciones, ¿verdad? Gracias. Por favor, si logran ver las diapositivas. Sí, doctora, ahí se ven. Ok, entonces, bueno, ya les había saludado a todos, diciéndoles unas buenas tardes para todos. Vamos a empezar con la exposición del día de hoy. Como ya les había mencionado, en esta oportunidad vamos a hablar acerca de la adecuada formulación de una pregunta de investigación. Ya Susan me había presentado, yo soy la doctora Lucy Cedillo Ramírez, soy investigadora RENACIT y además actualmente laboro en el Instituto de Investigación de Ciencias Biomédicas de la Universidad Ricardo Palma, además de ser miembro del comité editor de la revista de medicina humana de la misma universidad. Hay que tener en cuenta y tener clara la definición de lo que es una pregunta de investigación. Cuando nosotros planteamos la pregunta de investigación, debemos pensar que vamos a concretar, es decir, vamos a definir y delinear lo que es el planteamiento de nuestro problema. Tenemos que tener en cuenta que esta pregunta siempre va a estar delimitada en un tiempo, un espacio y por una población. Ahora, antes de poder proponer una pregunta de investigación, definitivamente tenemos que hacer una búsqueda exhaustiva del estado de arte, de toda la búsqueda bibliográfica que hemos realizado para poder tener presente qué es lo que hace falta investigar de un determinado problema. De esta manera es como sale la pregunta de investigación para poder confirmar, descubrir o en todo caso refutar alguna verdad que se está circulando por las bases de datos que nosotros previamente ya hemos estado definiendo y hemos estado leyendo en todos los antecedentes de investigación que hemos conseguido. Hay que tener en cuenta que nuestro problema de investigación, además de formularse a partir de una pregunta de investigación, tiene algunos componentes. Una pregunta de investigación adecuadamente formulada debe expresar las variables de estudio que pretendemos evaluar durante nuestra investigación. Además, va a expresar cómo vamos a evaluar estas variables, va a posibilitar de esta manera la prueba empírica de cada una de las variables que presentemos a través de nuestra pregunta de investigación. Como ya les había mencionado en parte, debe expresar temporalidad y también debe expresar el espacio en el cual vamos a realizar la investigación y por supuesto definir la población en la cual nosotros queremos investigar. Según esto, la pregunta de investigación es la parte más importante que el investigador debe definir. Por lo tanto, como se menciona en la diapositiva, es el corazón de nuestro protocolo. Recordemos que el protocolo es la antesala del estudio que nosotros vamos a desarrollar. Por lo tanto, debe ser formulado y planteado de una manera adecuada y una manera adecuada para poder partir es formulando nuestra pregunta de investigación. Esto es importante, ya que a partir de una pregunta de investigación bien formulada, vamos a poder determinar también nuestro título de investigación, así como los objetivos y la hipótesis, si es que la tuviera nuestra investigación. Por lo tanto, es que estos componentes, los componentes que deben tener nuestra pregunta de investigación deben tener congruencia para poder obtener a sí mismo a partir de ella un título adecuado, un objetivo también adecuado y las hipótesis, si se tratará el caso. Para poder confirmar que estamos planteando una pregunta de investigación de manera adecuada, debemos tener en cuenta el acrónimo fino. ¿A qué se refiere este acrónimo? La F, a factibilidad. Y, de interesante, N, de novedosa, E, de ética y R, de relevante. Todas estas características deben contener y expresarse en nuestra pregunta de investigación. ¿A qué nos referimos con la factibilidad? Antes de poder desarrollar un estudio de investigación, debemos estar conscientes y asegurarnos de que nuestro estudio es factible de realizarse. Por lo tanto, debemos asegurarnos que contamos con todos los recursos para poder realizar el estudio, además de que contamos con el tiempo para poder realizar el tiempo necesario. No sería apropiado si nosotros planteamos un estudio contando con tres meses para poder realizar un estudio y este estudio se va a realizar en un tiempo de nueve meses a un año. No sería lo adecuado. Entonces, no sería factible. Si es así, no estaría cumpliendo con uno de los requisitos de la adecuada formulación de una pregunta de investigación. Dijimos también que la pregunta de investigación debe ser interesante. Interesante no solamente para nuestros lectores, sino debe ser interesante, sobre todo, y más importante para el autor. El investigador debe ser el que principalmente está motivado e interesado en descubrir nuevo conocimiento, en descubrir más datos acerca de lo que se está proponiendo estudiar. Por eso se recomienda que los investigadores definan una línea de investigación en la cual quieren trabajar. Si escogen el área donde investigar y donde pretenden desarrollarse como profesionales, van a estar más motivados para poder desarrollar trabajos de investigación. No solo iniciarlos, sino terminarlos, que es a donde se pretende llegar. Además, la pregunta de investigación tiene que ser novedosa. Es decir, no podemos repetir un trabajo que ya se resolvió o se presentó en años anteriores. Como les había mencionado, es preciso realizar una búsqueda bibliográfica exhaustiva. Realizar el, revisar el estado del arte sobre nuestro trabajo de investigación. Cuando estamos hablando de estado del arte, nos referimos a todas las publicaciones existentes, todo el conocimiento científico que hasta el momento existe acerca del tema que queremos investigar y desarrollar, para que de esta manera nosotros podamos darle un giro novedoso a nuestra investigación. De esta manera, vamos a poder, con los resultados en nuestra investigación, confirmar datos, refutar o ampliar determinadas investigaciones con los datos que vamos a obtener a partir de la propia que estamos desarrollando. Todo estudio debe ser ético y, por lo tanto, nuestra pregunta de investigación también tiene que ser ética. Esto implica que debe reflejar los principios éticos que todos ya conocemos. Estos son los de autonomía, justicia, beneficencia y no maleficencia. Esto incluye que nuestro trabajo de investigación debe estar aprobado por un comité de bioética institucional. Si realizamos un trabajo de investigación en una institución universitaria, entonces esa institución debe contar con un comité de bioética que apruebe nuestro trabajo para que nosotros tengamos el respaldo de que estamos procediendo de manera ética al estudiar los diferentes sujetos, objetos o cualquier cosa que sea objeto de estudio. Además, debe nuestro trabajo contar con un consentimiento informado. El consentimiento informado debe ser tanto escrito como verbal, que es lo ideal. Pero muchas veces hemos visto trabajos en las que solamente se realiza el consentimiento informado verbal. En lo posible tratemos de tener documentos escritos para poder realizar nuestro trabajo de una manera adecuada y cumpliendo todas las normas éticas posibles. Ahora, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de una pregunta de investigación ética? Hemos dicho que debemos respetar todos los principios éticos. Por lo tanto, deben tener en cuenta que al realizar un trabajo de investigación nunca se debe exponer la confidencialidad de los sujetos u objetos estudiados. No se debe exponer la salud de los sujetos estudiados y no debe exponérseles a un daño. Por lo tanto, si esto es así, nunca vamos a pretender realizar un estudio de cohortes pretendiendo estudiar la presión arterial alta en pacientes no tratados cuando se les puede otorgar un tratamiento adecuado evitando esta enfermedad y sus consecuencias. Aunque sería un estudio muy adecuado porque nos daría datos bastante acertados, estaríamos permitiendo que un grupo de personas sufran las consecuencias de la presión alta adrede. Entonces, este trabajo, esta investigación, por más acertada que sea, no estaría cumpliendo los principios éticos. Además, debe ser relevante. Cuando un trabajo es relevante, entonces va a aportar algo. En este caso, nuestra investigación tendría que aportar conocimiento científico nuevo. Y además, va a ser relevante no solamente por el conocimiento científico que se está aportando, sino porque este es utilizable y aplicable en la vida diaria. Por lo tanto, va a ser útil para nuestros pacientes y va a ser útil para nuestra comunidad y sociedad. Además, que va a sentar las bases para que otros investigadores, a partir de nuestros descubrimientos, puedan realizar investigaciones futuras. Bien, entonces, estas son las características más relevantes, más importantes, y que básicamente todos ustedes deben tener en cuenta para poder plantear y formular una pregunta de investigación. Es preciso que nosotros tengamos en cuenta cómo hacerlo, porque de repente podemos tener clara la teoría, pero en la práctica a veces nos confundimos. Es por eso que aquí yo les he traído algunas diapositivas mostrando la manera como ustedes pueden proceder de manera práctica para plantear su pregunta. Recuerden que esto es importante, ya que a partir de esa pregunta van a ser también el título, los objetivos y las hipótesis del trabajo. Entonces, vamos a aprender a definir primero nuestra línea de investigación. Recuerden que mucho va a depender de que ustedes estén motivados e interesados en hacer un trabajo de investigación para que lo terminen. De lo contrario, sería un fracaso anunciado, porque no lo van a terminar si no están interesados en lo que hacen. Por eso mi consejo es, delimiten su línea de investigación. Aquella área en la que ustedes quieran desarrollarse profesionalmente, allí es donde van a encontrar temas de interés para que puedan investigar, profundizar y llegar a concretar estudios científicos. Es por eso que aquí en este diagrama que les he traído, se muestra una serie de circunferencias interceptadas que nos van a llevar a poder darnos cuenta de cuál debe ser nuestra línea de investigación. Noten que en la primera parte, en la parte superior de la esfera, en el punto 1, nos dice el tema que más nos gusta. Debemos pensar en cuáles son los temas que más nos gustan. Por ejemplo, aquí, yo me estoy desarrollando en la línea de investigación de salud mental. A mí me gusta mucho la psiquiatría, la biostatística, la cardiología y la oncología. He hecho una lista de las áreas en las que más me gusta trabajar y en las que me desempeño mejor. Además de lo que me gusta, debo tener en cuenta lo que más domingo. De esta lista que he diseñado, unas cosas voy a dominar más que otras. Entonces tengo que priorizar en el punto 2. ¿Qué domino más? En mi caso, psiquiatría y biostatística. El punto 3 es determinar qué es lo que nuestros pacientes necesitan. O nuestro público al cual nosotros tenemos acceso van a necesitar. En este caso, son pocos los estudios que están publicados actualmente acerca de salud mental y de psiquiatría. Por lo tanto, vendría bien a mis pacientes que ellos dispongan de una investigación científica en salud mental más amplia para que ellos se beneficien de manera directa por medio de la práctica que ejercen los psiquiatras al poder beneficiarse de todas estas investigaciones. El punto 4 consiste en cuál de estas áreas me reditúan más. Es decir, cuál de estas áreas me va a permitir tener una mayor satisfacción, no solamente emocional, sino también económica. La psiquiatría actualmente es un área bastante amplia que está dando bastante satisfacción a los profesionales, pero también muchos ingresos económicos que contribuyen al desarrollo satisfactorio de estos profesionales. Además de esto, es preciso que juntemos, los unamos y tengamos en cuenta en qué áreas nos apasionamos. Qué área de nuestra profesión es la que más nos gusta. Definir qué es lo que queremos lograr, qué va a ser nuestra misión con nuestra profesión y con nuestra vocación poder trabajar. Si tenemos en cuenta todos estos detalles, vamos a definir cuál es nuestra línea de investigación. Nótese que en la lista que yo he escrito hay un factor dominante, que es la psiquiatría. En el punto 1, detalle psiquiatría. Lo que más domino es la psiquiatría. Me gusta la investigación científica. Lo que me va a reportar ganancias económicas es la psiquiatría. Y procedo a definir mi línea de investigación. ¿Cuál sería? Dentro de la psiquiatría un tema que me apasiona mucho es la ansiedad. La línea de investigación puede ser tan sencilla como una sola palabra que es ansiedad, un trastorno de ansiedad o un poco más definida como ansiedad en estudiantes de medicina. Nótese que a partir de esta sola palabra como es la ansiedad o esta delimitación de la ansiedad en estudiantes de medicina puede ser el punto de inicio para realizar una multiplicidad inmensa de trabajos de investigación. Una línea científica es una serie de niveles de investigación que me va a permitir hacer todo tipo de investigaciones con diseños diversos. Y que va a contribuir al aumento de la producción científica en esta área. Claro, deben hacer su propia lista para determinar en qué coinciden los puntos y así poder realizar y definir su línea de investigación. Esa línea es en la que deben trabajar y debe ser la que más los motive a investigar. Enfoquemos ahora el propósito del estudio. Una vez que hemos definido nuestra línea de investigación, tenemos que estar conscientes de en qué nos vamos a enfocar. En mi caso, mi línea de investigación es trastorno de ansiedad o ansiedad. Y si lo delimito más, ansiedad en estudiantes de medicina. ¿Cuál será mi propósito al poder realizar un estudio de investigación? Hay que tener en cuenta los niveles de investigación. Primero, les había mencionado que una línea de investigación es muy amplia. Es como una línea. Por eso es que acá les he puesto esta figura. Es como una pista bastante larga. Una línea matemáticamente como está definida por una serie de puntos consecutivos. Un punto es un nivel de investigación, un nivel investigativo. Este nivel investigativo representa un estudio que nosotros podemos realizar a lo largo de toda una línea de investigación. Repito, en una línea de investigación podemos hacer una serie bastante grande de estudios científicos sobre un determinado tema. En este caso, la ansiedad. Y puedo valerme de un nivel de investigación para desarrollar un estudio, teniendo claro mi propósito de estudio. Ahora, ¿cuáles son los niveles de investigación? Hemos dicho que una línea de investigación es una serie de puntos o una serie de temas de investigación del área en la que yo me quiero desarrollar. Del tema que a mí más me interesa. Estamos hablando, en mi caso, de la ansiedad. Y los niveles de investigación, que son cada uno de los escalones en los que yo quiero realizar investigación acerca de la ansiedad, son los diferentes tipos de estudio que yo puedo realizar utilizando un diseño de investigación distinto. El más básico es el exploratorio. Sigue el descriptivo, el relacional, el explicativo, el predictivo y el más desarrollado que es el aplicativo. Sí, básicamente el exploratorio es para poder determinar diagnósticos. El descriptivo, como seguramente todos ustedes ya lo conocen, es para poder establecer frecuencias de una determinada enfermedad. Por ejemplo, en este caso, si yo quisiera hacer un estudio descriptivo de la ansiedad, podría establecer la frecuencia o prevalencia de ansiedad en estudiantes de medicina si lo quiero delimitar más. Ese, por ejemplo, ese estudio descriptivo, significaría uno de los tantos estudios que yo puedo realizar a lo largo de mi línea de investigación. Aquí yo les he traído un esquema que nos permite tener las palabras adecuadas que nos representarán a cada nivel de investigación. Les he mencionado que los niveles de investigación son diversos. Descriptivo, relacional, explicativo, predictivo y aplicativo. Cuando nosotros ya hemos revisado todo el estado de arte, hemos pensado en qué más nos gusta y hemos llegado a determinar cuál es nuestra línea de investigación, en mi caso, la ansiedad, por ejemplo, determino en qué nivel de investigación quiero desarrollar un estudio. ¿Quiero desarrollar un estudio descriptivo? ¿De repente quiero desarrollar un estudio relacional o tal vez explicativo, quizás predictivo o de repente aplicativo? Si quiero realizar un estudio descriptivo, entonces tengo que tener en cuenta que si es la ansiedad lo que quiero estudiar, debo determinar incidencias, prevalencias, frecuencias, describir sencillamente o estimar algunos valores. Si yo quiero realizar un estudio explicativo, recuerden que los estudios explicativos son aquellos que se encargan de buscar causas para un determinado efecto. Si yo quiero dedicarme a mi línea de investigación, que es la ansiedad, voy a buscar, por ejemplo, las causas que me desencadenan la ansiedad en estudiantes de medicina. Bueno, estoy proponiendo, estoy enfocando mi propósito de estudio, en esa etapa estamos, ¿ok? Si yo quiero hacer un estudio predictivo y mi línea de investigación es la ansiedad, entonces la predicción se basa en las consecuencias de algo. Si yo estudio la ansiedad, entonces para hacer un estudio del tipo predictivo estudiaré las consecuencias que tiene la ansiedad en los estudiantes de medicina. Nótese que ya hemos determinado un nivel de investigación, ya sabemos cuáles son, ya tenemos claro cuál es el propósito de nuestro estudio, de acuerdo a cada nivel de investigación. Y ya hemos definido nuestra línea de investigación. Aquí yo lo he redactado, ¿sí? Por ejemplo, si mi línea de investigación es trastorno de ansiedad y yo quiero hacer un estudio descriptivo, puedo plantear mi propósito de esta manera. Propósito más línea de investigación. Prevalencia del trastorno de ansiedad. Deben tener en cuenta que hay diferentes palabras que me van a caracterizar a un determinado tipo de estudio. Si es descriptivo, lo frecuente es prevalencia, frecuencias, incidencias. Entonces, en este caso yo quiero estudiar la prevalencia del trastorno de ansiedad. Si quiero hacer un estudio relacional, entonces yo tengo que buscar los factores que desencadenan el trastorno de ansiedad. Entonces, ¿qué planteo? Factores asociados al trastorno de ansiedad. Si quiero hacer un estudio explicativo, voy a buscar causas o determinantes. Entonces, ¿cuál será mi propósito de mi línea de investigación, trastorno de ansiedad? Desencadenantes del trastorno de ansiedad. Si quiero hacer un estudio predictivo, con mi línea de investigación, que es trastorno de ansiedad, ¿cuál es el propósito de mi estudio? Consecuencias del trastorno de ansiedad para un estudio predictivo. Y si quiero realizar un estudio aplicativo, es decir, aplicar los resultados de mi estudio en la comunidad, si mi línea de investigación es trastorno de ansiedad, entonces voy a enunciar mi propósito de estudio por medio de una palabra que me describa al estudio que voy a realizar. En este caso, control del trastorno de ansiedad. Supongamos que yo quiero realizar un estudio relacional, he hecho mi lista, y lo que yo quiero es hacer un estudio relacional, quiero buscar los factores asociados del trastorno de ansiedad. Entonces, esto sería mi tema, mi tema de estudio, ¿sí? O el tema de tesis para cuando quieran desarrollar una tesis. Entonces, sí, nótese que yo ya definí cuál es mi línea de investigación, yo ya sé que quiero estudiar cuál es mi propósito de investigación, y yo ya sé qué estudio quiero realizar, en qué nivel de investigación quiero desarrollar mi estudio. En este caso, yo lo he seleccionado relacional, ¿sí? Ahora, les mencioné que la pregunta de investigación tiene que tener una población definida de estudio. ¿Cómo la podemos identificar? Acá tengo otro esquema. Hay que tener en cuenta que la población que nosotros escojamos debe ser accesible a nosotros. ¿Será la población de pacientes con la cual nosotros trabajamos? ¿Será la población de pares con quienes nosotros estudiamos? La población de estudio no solamente está compuesta por unidades de sujetos, sino también pueden ser objetos o toda cosa susceptible a estudiar. Eso es variable. Sin embargo, si yo quiero estudiar, como en mi caso, a personas, a sujetos, y tengo acceso a esos estudiantes, entonces escogeré la población con la que se me permita trabajar. En este caso, estudiantes de medicina. ¿Por qué estudiantes de medicina? Porque tengo acceso a ellos debido al trabajo que ejercen. ¿Sí? Entonces, decido realizar mi trabajo en la población a la cual es más factible realizar. ¿Sí? Para eso tengo este esquema, este cuadro. ¿Cuáles son las preguntas que me tengo que hacer para identificar a mi población? ¿A qué o a quiénes deseo ayudar o mejorar su condición? En este caso, en mi caso, estudiantes de medicina. ¿Dónde se encuentran estas unidades de estudio? Universidad Ricardo Palma. ¿A qué periodo de tiempo corresponderá al periodo académico de marzo a julio del 2020? Nótese que ya identifiqué mi población, ya lo ubiqué en el espacio, y ya lo ubiqué en el tiempo. He establecido la temporalidad de marzo a julio del 2020. Entonces, ¿cuál será mi población de estudio de acuerdo al propósito de estudio y a la línea de investigación que tengo? Punto todos los componentes. Estudiantes de medicina de la Universidad Ricardo Palma del periodo académico de marzo a abril del 2020. He definido mi población en espacio y en tiempo. Entonces, chicos, hemos definido nuestra línea de investigación. Hemos definido cuál es nuestro propósito de estudio. Hemos aclarado en qué nivel investigativo queremos estudiar. Hemos definido cuál es nuestra población. Y juntando las partes, ¿qué nos quedaría? Si es un estudio descriptivo, entonces lo que me queda es estudiar la prevalencia del trastorno de ansiedad, que es mi línea de investigación, en estudiantes de medicina de la Universidad Ricardo Palma en el periodo académico de marzo a julio del 2020. Si es un estudio analítico, entonces lo que tengo que buscar son los factores desencadenantes del trastorno de ansiedad, que es la línea de investigación. ¿En quiénes? En los estudiantes de medicina, que es en población. En qué lugar en la Universidad Ricardo Palma, en qué momento, en el periodo académico de marzo a julio del 2020. Nótese que en los estudios analíticos, debido a que manifiestan causalidad, no es necesario escribir o repetir el lugar o el tiempo en el cual se está realizando, porque las causas se van a repetir, así varíen el lugar y el tiempo. Pero se puede escribir de todas maneras para hacer esta clase de manera más didáctica. ¿Sí? Entonces, tenemos nuestros enunciados para los ejemplos descriptivos y analíticos ya planteados. En el ejemplo descriptivo sería... ...en estudiantes de medicina de la Universidad Ricardo Palma, en el periodo académico de marzo a julio del 2020. Y si es un analítico, factores asociados al trastorno de ansiedad en estudiantes de medicina de la Universidad Ricardo Palma, en el periodo académico de marzo a julio del 2020. Ahora, para plantear nuestra pregunta de investigación. Si ya tenemos nuestro enunciado, recuerden que una pregunta debe tener las características de una pregunta. Entonces, la reformulamos. Si tenemos prevalencia del trastorno de ansiedad en estudiantes de medicina, ¿cuál sería mi pregunta descriptiva? ¿Cuál es la prevalencia del trastorno de ansiedad en estudiantes de medicina de la Universidad Ricardo Palma, en el periodo académico de marzo a julio del 2020? Si es analítico para factores asociados, ¿cuáles son los factores asociados al trastorno de ansiedad en estudiantes de medicina de la Universidad Ricardo Palma, en el periodo académico marzo a julio del 2020? De esta manera, chicos, es como nosotros podemos plantear paso a paso, sin confundirnos, nuestra pregunta de investigación. Una pregunta que es bien definida, bien delimitada, que expresa formación de estudio, temporalidad, espacio y, bueno, como ya lo mencioné, tiempo. Sí, habiendo elegido previamente el nivel de investigación en el cual nosotros queremos trabajar. Bien, esta imagen me gustó mucho. El genio se hace con 1% de talento y un 99% de trabajo. Quiere decir que si queremos desarrollarnos bien en un área determinada, como es esta área, que es muy bonita, en la investigación científica, hay que trabajar. Tenemos el talento y además tenemos el poder de trabajo. Así que, chicos, se les anima a que puedan seguir desarrollándose en esta área, que es tan bonita. Lamentablemente todavía hay pocos que se desarrollan en esta área, pero trabajamos para que esto siga en crecimiento. Se les felicita por el interés. Muchas gracias por la atención prestada. Dejo mis datos en mi correo, lucis.com. Y mi celular, yo realizo trabajos de investigación en el área de salud mental, como ya les estoy realizando. Cualquiera que esté interesado en desarrollar algún trabajo de investigación o que tenga algún protocolo de investigación y que requiera alguna ayuda, alguna guía, lo puede consultar sin ningún problema. Muchas gracias. Agradecemos a la doctora Lucy Cedillo. Vamos a pasar a una breve ronda de preguntas. Chicos, pueden utilizar el chat que tenemos recusado o si no, pueden usar el micrófono. Vamos a dar un par de minutos. Gracias. 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 Claro, vamos a dar el micrófono. Buenas noches, doctora. Mi nombre es Rodrigo Jerónimo. Soy estudiante de Medicina de la Facultad de Medicina de San Fernando de la Sanación Medio de San Marcos. Me preguntaba sobre los protocolos de tipo de disruptivo, ¿no? No sé si normalmente es una sola variable o puede tener más variables, pero también si necesariamente va a acompañar la hipótesis o la ley. Me parece a ti. Ok, ¿qué tal Jerónimo? Gracias por la pregunta. Se entrecortaba, no logro escuchar bien, pero dentro de lo que escuché es... Tu pregunta va acerca de la pregunta de investigación descriptiva. Los estudios descriptivos, ¿qué variables tienen y si pueden tener hipótesis, ¿verdad? Bueno, en cuanto a los estudios descriptivos, se suele trabajar con una sola variable para poder describir todo lo que se pretende acerca de esa variable, ¿sí? Además, los estudios de investigación científica descriptivos solamente no suelen tener tampoco hipótesis. ¿Por qué? Porque lo que estamos haciendo es describiendo factores, describiendo una característica que deseamos estudiar. En este sentido, si lo enfocamos a la pregunta de investigación, nuestra pregunta va a reflejar la variable que queremos estudiar. Si es un estudio descriptivo, entonces vamos a enfocarnos en una sola variable. ¿Alguna otra pregunta para la doctora? Doctora, tenemos otra pregunta en el chat. Lo voy a leer. Es de María Chávez. ¿Es necesario la aprobación del comité de bioética en un estudio descriptivo? Es decir, a nivel de todos los niveles investigativos. Ok, sí, bueno, la respuesta sería sí. De todas maneras, para la realización de todo trabajo de investigación, deberíamos tener la aprobación de un estudio de un comité de bioética, a no ser de que se trate de un trabajo de revisión sistemática de diferentes publicaciones previamente registradas en una determinada base de datos. Pero si vamos a describir una variable con el objeto de encontrar algunas o esclarecer algunas características que otros estudios no han esclarecido, entonces sí tenemos que tener el respaldo de un comité de ética. Además, diferentes revistas nos van a solicitar ese requisito como indispensable para poder publicar el estudio que nosotros estamos realizando, tanto acá en el país como internacionalmente. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Tenemos otra pregunta, doctora. Nadia Ladera. Buenas noches, doctora. Una pregunta. Si yo elijo el tema de factores asociados de la obesidad en estudiantes de medicina, el término de factores asociados es muy amplio. Me gustaría saber cómo puedo enfocarme en el tema. Estuve averiguando y no hay muchas referencias bibliográficas. Bien, factores asociados de la obesidad en estudiantes de medicina. Bueno, obesidad es un tema bastante amplio. Habría que delimitarlo un poco más a partir de la búsqueda bibliográfica que hagas. Y los factores asociados, es cierto, también pueden ser muchas variables que pueden influir en el desarrollo de la obesidad. Lo que tienes que hacer es profundizar más en tu búsqueda bibliográfica y enfocarte en de qué manera puedes hacerlo más específico. Los factores asociados que contribuyen a una obesidad pueden ser netamente alimentarios, pero también tienen influencia orgánica o hasta una base genética. Entonces, en base a eso, tienes que hacer tu búsqueda bibliográfica para que a partir de tu estado de arte puedas también determinar las variables que quieres estudiar. Las variables las encuentras en tu misma búsqueda bibliográfica. Y a partir de esas variables puedes buscar otros estudios semejantes que utilicen esas variables o quizás otras. Te recomiendo que las variables que encuentres las vayas enlistando y escojas las que pretendas estudiar en base al objetivo de tu investigación. ¿Alguna otra pregunta más, chicos? A ver, vamos a esperar un minuto más. No, vamos a finalizar la ecuatoria. Tenemos una pregunta más, doctora. Claudia Cruz. Saluda y pregunta si existe un número ideal de variables. Para toda investigación, el número de variables la elige el investigador o el grupo que esté investigando. En realidad no existe un número determinado de variables para poder realizar un estudio de investigación. Puede ser una sola variable, como pueden ser dos o hasta más. Lo que se recomienda es que sea un número adecuado que se pueda estudiar y que haga factible al estudio. No sería recomendable que yo pretenda estudiar muchas variables sabiendo que esto de repente me va a requerir costos que yo no puedo asumir o un tiempo que tampoco no tengo. Entonces el buen juicio del investigador va a ser que escoja un número adecuado de variables teniendo en cuenta los recursos que dispone, el tiempo que dispone y también teniendo en cuenta qué estudio está realizando. Eso, doctora. Creo que esas serían todas las preguntas por ahora. Entonces agradecemos su participación, doctora, y gracias por estar apoyándonos en esta segunda sesión. Ha sido muy productiva esta charla. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias con todos. Ha sido un gusto. Hasta luego. Gracias, doctora. Voy a hacer el pase de lista final, chicos. Espérenme un minuto. Listo. Va a estar disponible unos 10 minutos del pase de lista final, chicos. Y eso sería todo. Muchas gracias por estar aquí. Gracias. 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 Gracias.